Hola, ¿qué tal? Soy Manuel, tengo 25 años, nací en Tuxpan, Veracruz y pues voy a contarle un poquito de mi vida. Yo soy una persona muy alegre, me gusta mucho obviamente la música, me encanta reír, me encanta hacer amigos donde quiera. Soy una persona que por mi forma de ser me encanta conocer a las personas de diferentes culturas, más a las personas que hablen otros lenguajes, porque a mí me encantan mucho los lenguajes, me encanta aprender, como dije, de culturas, me encanta mucho la comida, soy un dragón. La música siempre ha sido algo bien importante para mí. Ha sido importante porque todas las cosas que yo he hecho en mi vida siempre han sido en base de la música. Siempre he cantado desde bien niño y de hecho comencé a cantar más o menos, ya como quien dice, con el gusto de hacerlo y yendo a diferentes lugares, de que tenía como unos 6 años. La primera vez que me monté a un sitio para cantar tenía 5 años y la razón por la cual empecé a cantar es porque me llevaban mis papás a un sitio donde tocaba muchos mariachis, ahí en el este de Los Ángeles. Y de allí ellos me dijeron oye, anímate, canta una canción, te vamos a dar 5 dólares. Y pues no, pues claro, encantado, ¿verdad? Siempre cuando uno tiene dinero, pues más encantado. Y entonces me animé y canté y pues desde allí es donde ellos se dieron cuenta. Primero se aprendió toda una canción completa y pues suena más o menos bien, no tan mal. Y desde entonces pues ya me preguntaron si yo quería cantar y pues eso fue algo que dije, sí, esto sí me gusta. Eso de que me paguen y eso de que toda la gente te aplaude y todo eso, pues se siente bien rico. Y desde entonces más adelante en mi vida, a partir de los 6 años, yo empecé a cantar. Me recuerdo que me compraban mis trajes de charro porque en ese entonces pues solamente cantaba música ranchera. Y este, pues al cantar yo siempre me sentía bien contento y me encantaba ver la gente que se alegraba al ver, pues claro, a un niño de 6, 7 años y más adelante, ¿verdad? Cantar y este, eso para mí fue como un ánimo bien grande. Me encantó porque pues dije, wow, esto, esto sí me siento a gusto haciéndolo. Y de allí es donde yo creo que empezó todo, toda la idea de empezar a cantar y fue algo que pues en mi vida he tenido este, afirme que sí, que sí he querido hacerlo. Mi papá siempre fue una motivación para mí en el cantar, aún en los momentos en los cuales no quería o en veces decía, no quiero hacer esto o no, él siempre me empujaba y decía, no, hazlo, te va a ayudar mucho. Y este, él siempre fue en verdad la motivación para mí. Y gracias a él pues estoy a donde yo estoy ahora, ¿verdad? Él siempre tuvo una mira y veía las formas en las cuales me podía hacer que yo pudiera sobresalir. Me llevaba a clases de canto y como a otras clases de interpretación y todo así cuando estaba joven para que pudiera cantar mejor y todo eso. Yo hubiera hecho buenos maestros de canto en mi vida y eso también se los agradezco a ellos. Ya, ya más grande, se me fue quitando un poquito más, ya sea por la escuela o qué sé yo, el gusto de cantar y todo eso. Y pues hubo un momento y aún hasta más recién en lo que, en el tiempo que lleva de fallecido mi papá, que ya no, ya no quise cantar, ya no quise saber nada de música, pues como él era mi inspiración, mi motivación para la música, en verdad como que ya no, para mí ya no tenía sentido. Traté, hice, hice mucho para olvidarme de la música, aunque en veces me levantaba por la mañana, ¿verdad? Y tenía una canción en la mente y decía, no, para qué mejor ya me olvido de la música y ya no los escribía. Y eso para mí ahora, verdad, entiendo el amor que en verdad tengo en la música, que tengo en la música, pues porque es algo que yo siento en mí y a cada momento lo estoy pensando, tengo en mi mente y me levanto con una canción cada mañana. Y todo eso para mí, pues, es algo que yo sé que es algo que amo. Y no lo puedo negar ahora. Y pues gracias a Dios tengo esa gran oportunidad de estar aquí, haciendo este proyecto. Y me encanta porque pues tengo la oportunidad de crecer y de volver a las raíces, mi amor por la música y todo eso. Y estoy aprendiendo muchísimo y a cómo mejorarme también como artista. Y sé que pues vamos más adelante en esto. Pues amigos, les invito a que me sigan por Facebook y por Twitter en arroba Manuel AK10. Es Manuel A-C-A 10. Gracias. Un beso y un abrazo.